Cansados por la falta de atención, los habitantes de la Comuna 6 sembraron dos matas de plátano en un hueco ubicado en el cruce de la calle 55 con carrera 21. Ese huequito lleva ahí más de seis meses y ha habido mucha gente que se ha asientado, por lo menos hay tres, cuatro accidentes diarios, entonces pues para que le pongan cuidado a eso porque imagínense la gente, el peligro que representa para la ciudadanía ese hueco. Además la atención de las autoridades para que vengan a ver y nos solucionen esos problemas porque ese hueco es constante, se hunde la tierra y vuelve y aparece el hueco. Peatones y conductores rechazan este tipo de abandono a la malla vial y especialmente por ser esta una de las principales arterias que comunica la ciudad. Una ciudad de esta, la quinta ciudad del país hermano y todas las calles vueltas, nada, pues hermano, procurar que el alcalde se ponga las pilas a mandar arreglar las calles. Este cráter ha causado numerosos accidentes en los últimos días, según denuncian los vecinos del sector. Es un hueco demasiado peligroso, sobre todo para las motos porque pasan corriendo y no miran, no tienen la precaución de esquivar el hueco y se han caído más de uno ahí y los carros dañan la suspensión. Se ocasionan accidentes y más que no hay luz en este sector. Algunos testigos dicen que el hueco se originó hace varios meses cuando obreros trabajaban en reposición de redes del alcantarillado. Hay varias carreras así con huecos que los deja la corporación, hacen el hueco para arreglar la tubería y dejan el hueco. Este es uno de los tantos huecos y fallas que registra la malla vial de la ciudad bonita.